Mamá, tengo popón Ay no, atiéndase solo mi amor que la mamá ya va a empezar a dar clases Doña Eulalia, Doña Eulalia, le traje los limones Mami, hoy no necesito, gracias Bueno Buenos días, profe Eulalia Hola mi amor Ay ya se empezaron a conectar estos muchachos Aló Sí señor rector Sí señor rector Sí, sí, estoy calificando 8500 trabajos Ajá, sí, espéreme, yo le mando la información cuando termine No, no, espéreme señor rector, por favor, por favor, téngame paciencia Esto es duro El sancocho Mami, ya terminé Ya, 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 ya basta, ya basta, voy a empezar clase Silencio todo el mundo Ahora sí Buenos días niño Vamos a empezar la clase de hoy Eh, ¿cómo les fue con la tarea que les dejé ayer? ¿Quién quiere empezar? Ay pero no todos al tiempo que están prohibidas las aglomeraciones Profe, yo sinceramente no la hice ¿Por qué? Profe, es que yo no pude descargar la guía Ay, yo me quedé sin internet, profe Buenos días, profe A la niña yo le descargué la guía Pero no quiso hacer la tarea Ay, se ganó una pela Ay no, 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 señora, por favor, no maltrate la niña Cuando esas cosas pasen, por favor, llámeme, sí, llámeme No, profe, esto por aquí es normal Sí, profe, yo quiero volver al colegio Terminó la clase por hoy Recuerden diligenciar la asistencia Ay no Esta situación Esta situación me va a enloquecer